Uy, esta es la pregunta del millón. Pues desde luego tiene que gobernar el que más votos tiene, pero vamos, tenemos la cosa un poco chunga porque no va a tener apoyo de nadie, creo yo, y tendrán que luchar y ceder todos un poco. Pues yo pienso que no debería gobernar ninguno. Perdieron las elecciones todos. Porque si fueron incapaces de ponerse de acuerdo en seis meses, ahora no lo van a conseguir tampoco. Pues el que más votos ha tenido. Por lo menos se lo merece. Que pueda formar o no pueda formar el gobierno, eso ya es aparte. Pero yo creo que debería gobernar Rajoy. Ha ganado dos, dos elecciones, las dos. Y esta aún ha ganado con más diferencia. Pues los otros que se den cuenta que si no tiene apoyos que se retiren o que lo dejen mandar. Por mí es lo mismo que era antes Rajoy, don Rajoy, el señor Rajoy. Porque los extranjeros también le han dado de trabajo. Yo para mí Rajoy. O sea que está claro. El año pasado le voté a él y este año le he votado a él y para mí va bien. O sea que... Debe de gobernar el que va a gobernar, que será el PP. Como es normal, porque ya lo tuvo de antes la mayoría. La tiene ahora. Y yo creo que lo que deben de hacer ya los demás partidos, para que no tengamos ningún problema más ya del que ya se planteó de antes, es decir, pues bueno, ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar para el pueblo y no para nosotros. Y con eso es suficiente. Si eso lo hacen, se arreglarán enseguida. Si no, lo siento, pero volverán otra vez a tener problemas.